... Bueno, nos hemos bañado en la cascada y ahora descendemos otra vez como las cabras para abajo. La señorita Jozna, la señorita Jozna bajando. ¿Es el cabra? Sí, cabra. ¿Es el cabra? No sé, ¿qué es el nombre? No sé, cabra. 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 Butta, cabra. ¿Van? No sé. Segui cabra, cabra. Y ya está. 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 Y ya está.